Directamente desde la calle principal, House of Mouse de Disney ¿Quién está tocando House of Mouse? Todos van llegando a House of Mouse Ya entran todos, esto va a vibrar Este mes seremos House of Mouse Un baile que hará, me suelo temblar, acérquense ya Esto es House of Mouse La pieza empieza, entrando están, los buenos momentos van a comenzar Adentro te la pasarás genial, pues para todos tu palabra El grupo aquí reunido está Diversión que te hará saltar Chica conmigo tienes que bailar Hay tantas cosas por realizar, ya entre todos esto va a vibrar Que bailarás Este es House of Mouse